buenos días youtube soy verdemar y ya hacía tiempo ya que no no grabo vídeos pero hoy me ha dado lástima porque tenía esta violeta de los alpes que también se le dice normalmente ciclamen pero también se le llama violeta de los alpes a ver que la sembré para que veáis que hice un vídeo sembrando las semillas y a ver si se ve bien y estoy trasplantando la porque ya están grandes las he sacado de las macetas y estoy haciendo macetas pequeñas para regalarla entonces esta es la tierra que yo normalmente preparo el sustrato está compuesto de arena perlita en mi culita y bueno porque arena de la construcción lavadita le echo agua pero lo que tiene que quedar la tierra lo que tiene lo que tenéis que ver que esté suelta que se ve una tierra suelta le podéis mojar le podéis echar agua y hacen ya ejemplo aquí tengo agua y ya después no tenéis que regar la planta si no queréis le podéis poner también hojas y cosas que tengáis podéis reciclar también tierras de otras macetas que yo también lo hago hecho ahí y voy y así ya todo lo voy aprovechando no se debe de tirar tampoco porque la tierra se gasta entonces si se le echa otra otra tierra más tierra abono humo de lombriz le va echando desperdicios de las verduras de la cocina todo eso todo se aprovecha y se hace un sustrato muy bueno para las plantas bueno aquí tengo estas macetas ya he hecho unas pocas más por eso está todo más pringas porque estaba haciendo más macetas y digo voy a voy a coger y grabo ya hace ya tiempo ya que no grabo bueno le voy a poner un poco de esto son piedra pica como le dicen marmolina esto hace que la maceta también pese un poquito más y no se caiga con el viento me gusta ponerle algunas veces le pongo también que me gusta casi siempre le pongo carbón pero ahora no tengo aquí pero no pasa vamos a ponerle vamos a ponerle ahora vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a llenar esto las manos después se lavan esto es como si se hiciera un una limpieza profunda un lifting bueno esto está así no sé si está cogiendo bien la cámara bueno vamos a ponerle aquí así le hago con el dedo así y le pongo le voy a poner una por maceta para que coja más fuerza se le puede poner dos también por ejemplo esta es más pequeña así una grande otra pequeña le hago el boquete con el dedo y ahora lo que se le va haciendo se aprieta se le echa un poquito más de tierra la primera tierra no apretarse miren al no apretarse pues está flojita entonces se le hace así en el boquete vamos a ponerle una vamos a ponerle dos esta es más grandecita así y ahora en apretarse pues se le hace así y se hunde y se va hundiendo con la raíz y se une perfectamente raíz y tierra para que no quede nada de aire y encima pues se le pone otro poquito otro poquito más de tierra bueno ahora después se pasa se le da un poquito con agua lo ves y se quita la tierra sobrante no sé si estáis viéndolo bien creo que sí a ver y de hecho el boquete y le voy a poner esta vamos a ponerla para abajo y ahora se aprieta y ya se lleva para abajo y ahora pues se le pone aquí otro poquito de tierra vamos a ponerla aquí y esta también y este igual lo ves así y esta ahora se aprieta se hunde y se le echa así con cuidadito porque está está muy blandita ahora ya quitarle un poquito la tierra que tengo aquí alrededor para que no y y y y y y y y y al final he echado más agua, darme cuenta, bueno no pasa nada porque eso todo se se va a terminar pronto, bueno, esto no se lo que le habrá pasado bueno, os voy a enseñar a otras que tengo hecho allí y más cositas mirad, aquí tengo ¿lo veis? estas de aquí y estas macetas que tengo aquí que ya la había sembrado, más esas, más otras pocas que tengo que hacer y os voy a enseñar la maceta donde he echado por algunos lados que he echado las semillas y me han salido, aquí estoy haciendo también más macetas pelargonios Echeveria también, que están sembradas por aquí tenía vamos a ver Echeveria que me han salido las tengo ahora mismo mira, esto es una maceta también de ciclamén, le he quitado y ahí hay más y aquí tengo otra que me están saliendo ¿lo veis? que también eche semillas aquí estos son pensamientos y eche semillas de ciclamén y están saliendo bueno, pues eso es lo que quería enseñaros y ahora os voy a enseñar también que tengo este en mi huerto estas son también otras que he sembrado por hojas para que veáis que también están saliendo este es el llamado rosario que también lo he multiplicado aquí que tiene la planta la planta, tengo una planta bonita aquí igual todo esto me ha agarrado va saliendo si veis está todo que va bien con raíces es que levantarla pues está el lazo de novia o la cinta esta es una plantita que le dicen la estrella de David bueno y la corona de Cristo que la estoy haciendo es queje esta y toda esta ¿se ven? toda esta y tengo más hay desquejes que tienen que pasar unos pocos de días este lechevería espero que se vea ¿lo veis? que se está multiplicando por hojas y esta también ya le ha salido bueno todas estas las he sacado esta es cheveria igual de un hijo estas son albortias que también las he sembrado hace poco bueno pues muchas gracias espero que os haya gustado aquí están los esquejes más esquejes de de corona de Cristo la he puesto aquí para sembrarla pero todavía tengo que esperar unos pocos más de días esta que es muy bonita bueno espero que os haya gustado y que le den like y se suscriban para ver próximos vídeos estas también son otras cheverias que he sembrado por hojas vamos a ver esta también ahora ya le daré ¿la veis? bueno así vamos a ponerla así bueno espero que les haya gustado que les den like y se suscriban para ver el próximo vídeo y a ver si tengo un poco más de tiempo porque estamos un poquito liados y no me da tiempo de hacer muchas cosas venga pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo